El año que pronto concluirá nos ha enseñado la necesidad de esforzarnos por un objetivo común, como es el de superar la crisis. Quiero sumarme a la alegría de la Navidad desde Arona, en el sur de la isla de Tenerife. Más allá de las creencias que cada uno de nosotros profesa, la Navidad nos ofrece un mensaje de paz y hermandad universal, que continúa inspirándonos más de 2.000 años después del nacimiento de Jesús. Que se ilumine la noche aaronera de luces y colores que instan a los más pequeños a seguir creyendo en la magia y en los sueños, y a los más grandes a volver a ser un poco niños para recuperar la esencia del espíritu navideño. Gracias por permitirme compartir con todos ustedes mis deseos de felicidad, paz y prosperidad para estas Navidades y el año que comienza. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!